Buenos días, vamos a hablar el día de hoy de micosis superficiales. Ya hablaron ustedes de dermatofitosis que son otro tipo de micosis superficiales. Nosotros vamos a hablar de pitiriasis versicolor y de candidosis. ¿Qué es la pitiriasis versicolor? Bueno, la pitiriasis versicolor es una enfermedad superficial producida por un hongo del género malacesia especie. Se le ha denominado también tiña versicolor, tiña plava por el color o a veces el tono de sus lesiones o mal de amor. Es crónica y es residivante. Desafortunadamente es una enfermedad tropical y en costas mexicanas suele ser motivo frecuente de consulta. Afecta más al género masculino en una relación o una proporción de dos a uno. Y el grupo etario más afectado es de los 20 a los 45 años. El antecedente familiar en todos los casos es hasta el 19%. Es decir, puede haber implicado un gen pero no hay todavía estudios de este tipo. ¿Qué es lo que pasa con pitiriasis versicolor? Este es el género malacesia. Tenemos una tensión de azul parque. El género malacesia va a ser un hongo levaduriforme y lipofílico. Forma parte de la flora normal pero también induce respuesta inflamatoria por los mismos hitos CD4. El calor, la producción de sebo y la ropa oclusiva son los principales factores que nos van a empeorar en su fisiopatología. La humedad y la sudoración hacen que este hongo genere más producción del mismo y empiece también a alimentarse con la producción de sebo. ¿Por qué podemos aparte producir sebo? Por aplicación de grasa, es decir, de cremas inadecuadas o el uso de glucocorticoides tópicos o sistémicos. La ropa oclusiva en pacientes, por ejemplo, con obesidad suele ser parte del aumento de la humedad, la inmunosupresión, la diabetes, por supuesto, es una de las causas que nos pueden mejorar esta situación, el síndrome de Cushing, pacientes VIH y pacientes post-transplantados. Se ha encontrado un aumento de la IgG con disminución de interleucina 2-interferón alfa. Hay factores, como por ejemplo los macrófagos, le llaman míncol y reconoce la manosa de la malacesia y desencadena la activación de la inflamación. Es decir, este receptor míncol que nosotros tenemos reconoce a la malacesia y ahí podemos nosotros más o menos pensar que por eso hay un 19% de los pacientes que pueden tener factores genéticos por este receptor. La epitiresis versicolor tiene una fisiopatología muy sui generis. Cuando ustedes ven la clínica van a ver que hay distintos tonos de presentación de las manchas. La descamación clínica, por ejemplo, se debe a efecto keratolítico que tiene el hongo o también se debe a la transformación de triglicéridos a ácidos grasos libres. Es decir, estos son irritantes para la piel y la capa córnea se desprema. Los cambios de coloración son por alteraciones en el tamaño de los melanosomas y efectos citotóxicos sobre el melanocito por ácidos discarboxílicos que inhiben la tirosinasa. Si recuerdan en la clase de anatomía, por eso me era importante dárselos, la melanogénesis empieza a partir de este aminoácido. También existen metabolitos lipídicos dependientes de la tirosinasa como la pitiritracina y la pitirilactona. Estos dos también pueden producir cambios en el color de la piel. La malacesia es capaz de producir también un pigmento similar a la melanina. Es decir, cuando ustedes ven la clínica van a pensar luego en la fisiopatología y estas son las causas, el porqué hay cambios de color en cada una de las presentaciones clínicas de pitiriasis versicolor, por eso se llama así. La pitiriasis versicolor topográficamente lo más común es que la encontremos en pecho. En el tórax hay una humedad, perdón, es una distribución centrípeta y alta, sobre todo en esta parte, en tórax anterior, posterior y parte proximal de las extremidades. A veces sube al cuello y en los niños suele afectar la frente y las regiones retroauriculares. ¿Qué vamos a encontrar morfológicamente? Son manchas lenticulares de color blanquecino, pueden ser café o puede ser marrón, ya les comentaba yo que tanto puede variar esto. Pueden ser rosadas y el tamaño generalmente es de 2 a 4 milímetros o manchas lenticulares, como les comentábamos. Lenticular significa el tamaño de una lenteja o hasta 1 o 2 centímetros, ya son tamaños más grandes, que es, esta es la forma más habitual. La escama porforácea viene justamente de que antes se llamaba malacesia fúrfor, actualmente se llama malacesia globosa. Las variantes atípicas podemos encontrarlas en los inmunosuprimidos y pueden ser eritrodérmicas, reticulares y foliculares. Vean ustedes lo que les digo, la gran variedad que podemos entender. Aquí esta es una petireces versicolor variedad rosada y aquí el principal diagnóstico diferencial lo vamos a encontrar con la dermatitis seborrica petaloide de bronca, que ya después veremos en otra clase. Vean ustedes todas estas manchas, pero aparte tienen esa escama fina, que antes le llamaban furfurácea, pero en realidad es una escama fácilmente desprendible y al dermatoscopio puede ser más evidente. Entonces, tórax, una distribución centrípeta. Nosotros también podemos encontrar la petirecesis más hipercrónica o color café, pero vean cómo son manchas más que lenticulares, manchas más grandes, aquí encontramos una lenticular, manchas más grandes, manchas bien delimitadas y van formando todas estas a nivel de tórax. No solo lo van a encontrar ahí, también lo van a encontrar en la espalda, pero vean ustedes cómo el color sí cambia, ya no son tan rosadas, son hipercrónicas. Podemos observar otras que empiezan a ser acrónicas, en realidad la petirecesis es de muchos tonos, la petirecesis versicolor y esta es la hipocrómica, parece, parecería vitíligo, pero no lo es. Recuerden que el vitíligo son manchas acrónicas y aquí sí observamos muchas manchas lenticulares que van coaleciendo y que van formando estas grandes placas. El color normal del paciente es este, así que no se confunden. Vean otras manchas que son sumamente acrónicas, digo hipocrómicas, pero se alcanzan a observar algunas escamas vitiresiformes, vean ustedes, o escamas muy pequeñas, fácilmente desprendibles. Regularmente esta enfermedad no da comezón, es raro que dé comezón, sin embargo al paciente lo que le molesta es la cuestión estética. Esta es una variedad rara en donde parece una tiña, pero en realidad es una petirecesis versicolor, una tiña de la piel también puede tener un borde activo, una tiña corpore, sin embargo esta fue una petirecesis versicolor, se hizo su examen directo y su cultivo. Pero vean ustedes cómo sí se pueden confundir, aquí nos empieza a dar ya un poquito más de margen para el diagnóstico y sigue siendo centrípeta. Hay una variedad que no se menciona mucho en la literatura porque tampoco es común y ese es el error de dar consultas vía internet. Este paciente me llegó, le dieron su consulta vía internet, un dermatólogo, y le dijo, bueno sí, tienes un acné y pues te vamos a dar ciertos antibióticos, ciertos medicamentos tópicos y la verdad es que no vio mejoría y tenía un mes de aplicarlos. Esta se llama foliculitis por malascesia. Vean nuevamente esta distribución centrípeta, afección de las raíces de las extremidades superiores y también puede afectar la cara. Es raro que se presente tan popular y en zonas que regularmente no son de acné. Esto es cuando tenemos un acné complicado y que puede llegar hasta el cuello. Entonces son pápulas, vean ustedes, y algunas pústulas, foliculitis por malascesia. Rara, pero tenemos que tenerla presente. Diagnóstico diferencial principal es el error, pues afecta a las mismas zonas. ¿Qué vamos a buscarle a la pitiresis versicolor? Bueno, podemos hacer una biopsia, en realidad el diagnóstico es clínico y la biopsia nos va a demostrar en la capa córnea, la cual está gruesa e hiperkeratósica. Podemos observar los filamentos y las levaduras, que son estas, estas que tienen forma como de arroz, como pequeños filamentos, aquí observamos. Y son realmente muy, muy, muy superficiales. Están en la capa córnea. Y bueno, esta es una tinción de ácido periódico de Schirr. Pueden hacer también una tinción de gómur y grócol y es más fácil observarlas. Si nosotros tenemos a la mano, como también les comenté en las clases primeras, la luz de Wood, esta nos ayuda muchísimo porque nos va a dar una fluorescencia amarillenta dorada. Esta es muy fácil de conseguir, la pueden conseguir incluso en estere, son luces grandes y ustedes pueden observar, les pueden pedir una luz para verificar los billetes falsos. Esa es la luz de Wood. Entonces nosotros podemos poner el consultorio sin luz y observarlo. Y observamos esta fluorescencia que es amarillo dorada y actualmente, si tenemos dermatoscopio, pues puede remarcar la escama. La dermatoscopia realmente se empezó a utilizar para lesiones pigmentadas únicas. Sin embargo, puede ayudarnos en este tipo de enfermedad. Lo mejor y el estándar de ahora, por supuesto, es el estudio micológico. Si hacemos un raspado con una cucharilla micológica o con la uña, en la marca de la piel se va a llamar signo de vesnier o uñazo. Puede ser una pregunta de examen. El examen directo se hace con potasa del 20 al 40% o con cinta adhesiva, que se llama también scotch tape test. Hay una observación de esporas. Las esporas son en racimos, o estas se las voy a mostrar, en racimos de uvas. Y se hace evidente con tinta Parker, que es azul o negro de clorazol, porque su nombre lo dice, son color negro. La biopsia de superficie también se puede hacer con cianacrilato. Ahí se toma una laminilla, las laminillas que observamos al microscopio, y se hace una tensión de paz. Y es fácil de ver porque recuerden que está en la capa córnea. Y las escamas son las que están en la parte más superficial. El cultivo se debe de hacer en medios especiales. Es difícil de cultivar, pero se puede hacer con aceite de oliva o cultivos lipídicos. Hay otro medio de cultivo que se llama Dixon modificado. Aquí todo crece, excepto la malasicia paquidermatis. Y por último, lo que más se utiliza ya en centros hospitalarios, es la PCR, que identifica 11 especies. En realidad son 14 especies de malasicia, pero bueno, PCR ya nos puede identificar 11 especies. Vean ustedes la cinta Scotch, la podemos pegar en la piel, y después la podemos pegar en un abate de lenguas, y la teñimos y la observamos al microscopio. Esta es la prueba de Scotch-Pass Test. Esto es lo que vamos a observar. Si le ponemos tinta Parker o tinta azul, nosotros vamos a observar la típica imagen de, ya no se les va a antojar, de espagueti con albóndigas, así está descrito. Vean ustedes cómo son pequeñas esporas y pequeños filamentos de malasicia globosa. Perdón, malasicia fúrfora. Vean ustedes nuevamente, esto es con un ácido periódico de Schiff o tinción de paz. Son amarillentas. Y sigue siendo malasicia fúrfora. Disculpen, hace ratito les comentaba que era malasicia globosa, es en dermatitis seborreca. Esto es malasicia fúrfora. Y la otra imagen que les mostré, malasicia fúrfora en albóndigas y espagueti. El cultivo, el cultivo también es difícil, ya les decía que es en medios lipídicos porque es un hongo lipofílico. Y van a observar colonias amarillentas, algunas verdosas. Son colonias que son aisladas, no hace una colonia muy parejita, son aisladas. Pero esto es lo que pueden observar en la caja de PET. Por supuesto, si tienen una capacidad hospitalaria, pueden pedir un PCR ante la duda diagnóstica. La verdad es que esto es poco, se realiza poco, pero bueno, está descrito. Entonces tenemos que comentarlo con parte del diagnóstico. ¿Qué diagnósticos diferenciales vamos a tener? Bueno, principalmente con la pitiriasis salva o dermatitis solar hipocromiante. Nosotros podemos hacer un estudio, si el paciente, un estudio epidemiológico, el paciente va de Toluca, va a la playa, regresa. Puede ser que sea una pitiriasis versicolor, pero la topografía de la solar hipocromiante generalmente se encara y generalmente afecta a niños. Es muy difícil que veamos una dermatitis solar hipocromiante en adultos. Casos indeterminados de lepra y lepra tuberculoides. Esto sí podría ser un problema, salvo porque no tiene escama a estas manchas. Son manchas anestésicas y puede haber el signo de la mugre de castañeda que pareciera que está sucia en la piel del paciente. Entonces es muy difícil y son lesiones a las que les tenemos que hacer, dar algunos piquetes con aguja para saber si hay o no sensibilidad. Recuerden que en la lepra se pierde la sensibilidad. El vitíligo es totalmente acrónico, entonces no forma parte del diagnóstico diferencial. Sin embargo, hay que demostrarlo. Eritrasma, eritrasma da, por luz de Wood, por eso es importante utilizarlo, puede afectar estas mismas zonas o puede afectar pliegues, es más común en axilas e ingles. Entonces por topografía no. Y por luz de Wood nos da una coloración naranja. Pitiriasis rosada de Givert sí puede ser diagnóstico diferencial. Sin embargo, la pitiriasis rosada es más escamosa. Su escama es más gruesa, puede tener lesiones en árbol de Navidad. Y los nevos acrónicos o pigmentados. Aquí la diferencia es que muchos de los niños nacen con nevos acrónicos o muchos ya tienen nevos pigmentados también desde el nacimiento o en las primeras etapas. El tratamiento en zonas tropicales, les decía yo que la recaída es la regla. Puede haber cremas o jabones con ácido salicílico y azufre del 1 al 3%, hay infinidad. Puede ser el Agnipo que puede tener ácido salicílico, puede ser el Klinans de Aven. Ustedes pueden buscar y hay bastantes. El ungüento Whitfield a lo mejor ustedes ya no les voy a tocar, a mí todavía me tocó la fórmula magistral. Y se prepara en vaselina con 100 gramos, ácido benzoico 6 gramos y ácido salicílico 6 gramos. Esto lo pueden solicitar todavía en Toluca, en Botica La Moderna, se los pueden preparar. El tratamiento también incluye toques yodados al 1%, esos todavía los pueden conseguir en fórmula magistral. Tornastatolosión, el nombre comercial es el TIN. El disilfuro de selenio 2.5 que viene en el champú que se llama Celsunodo. El ketoconazón puede ser efectivo en crema. El ácido retinoico se ha utilizado para descamar, pero a veces a los pacientes les resulta muy irritante. Terbinafina, oxiconazol y clotricuminazol en crema en sus diferentes presentaciones. Puede ser crema o puede ser ungüento. En casos graves, en casos muy residuantes, podemos usar ketoconazol 400 miligramos en dosis única o 200 miligramos cada 24 horas por 10 días y a veces tenemos que prolongarlo a un mes. Podemos usar hidraconazol 100 miligramos por 15 días, también podemos prolongar a un mes. Fluconazol 400 miligramos en dosis única, pero las guías de tratamiento actual dicen que lo mejor es hidraconazol 200 miligramos por 7 días o fluconazol de 300 miligramos semanales por 2 semanas y el pramiconazol de 200 miligramos por 2 días que actualmente todavía no tenemos en México. Ahora vamos a hablar de las segundas dermatosis superficiales. Son tres, espitiriasis versicolor, candidosis y tiña negra. La tiña negra no va a venir en nuestro temario, pero la candidosis sí. También se le ha llamado candidiasis o moniliasis. Es una enfermedad producida por el género candida y pueden ser superficiales o profundas, ya sea que afecten piel y mucosas u órganos internos. El 25% de estas mucosis superficiales se deben a cándida. Cándida afecta al 35% de las uñas y del 20 a 30% las mucosas. Cándida, albicans y estelatoidea son sinónimos para que tengan cuidado cuando les reporten a ustedes en algún cultivo. Cualquiera de las dos son sinónimos y tienen el mismo tratamiento. Afecta a cualquier edad, género y raza. Del 4 al 8% de los recién nacidos la pueden padecer. Es un porcentaje relativamente alto. Ellos tienen, recuerden que su inmunidad innata todavía no está bien desarrollada. Entonces por eso es casi 20% lo pueden padecer. El 20 al 30% de las mujeres produce vulvovaginitis. En las edades entre 20 a 30 años. Y puede estar complicada porque hay resistencia a los azólicos. Es decir, aquí hay otra variedad de cándida que es la torolopsis glabrata que puede generarles esta resistencia. Por eso es importante hacer un cultivo en vaginitis. La balanitis en anciana es muy complicada también. Puede estar dada por cándida albicans. La forma oral predomina en menores de 10 años. Recuerden, le llaman algodoncillo a los pacientes. Recuerden también que les dije que tenemos que aprendernos todos los regionalismos para que ustedes sepan de qué se trata. El algodoncillo es la moniliesis o la candidosis. Y la forma oral también predomina en mayores de 60 años. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque son factores de riesgo. Formas sistémicas o fungeneas en el 16% en cateterismos cardíacos o en drogadictos IVA, sobre todo por heroína. El 80% de los pacientes con SIDA pueden tener esa deficiencia. Y ahorita en fisiopatología nos vamos a dar cuenta por qué. Factores de virulencia del germen son muchos. Es un germen poco patógeno, ya que necesita un huésped con alteraciones inmunitarias que pueda ir más allá de la colonización de un epitelio. Es decir, cambios fenotípicos en la candidosis. Formación de hifas. Algunas habrán formado más hifas. Ticmotropismo que siguen a las superficies tisulares. Esto significa que se van o tienen tropismo por superficies de los tejidos. Hidrofobicidad que facilita la adherencia de estos gérmenes. Moléculas de virulencia, ellos producen adhesinas. Mimetismo, imitan los componentes del huésped. Y enzimas líticas que son proteínas habitualmente. Rápidez de crecimiento y requerimientos nutricionales. Si el paciente los tiene, por ejemplo un paciente diabético, y para cándida le gusta la glucosa, pues nosotros le vamos a estar dando requerimientos nutricionales a este germen. Por eso, como les comentaba, que es un organismo saprófito y oportunista. La glucosa tiene dos serotipos, el A y el B. Cándida Guillermondi es importante que la sepan, por eso los cultivos, resistente a anfotericina B y fluconazol generalmente. Esto es en el hospital. Cándida parapsilosis nos da los brotes no sucomiales. También es resistente a fluconazol. La infección por cándida generalmente es endógena y exógena, pero se favorece obviamente por las condiciones del huésped. Estamos hablando de la exógena, por ejemplo los niños que se chocan los dedos y que en las uñas pueden provocar una cándida. Pero nosotros como médicos también podemos estar provocando una cándida. A mí ya me pasó el caso de una paciente con el uso de tetraciclinas y no era indiscriminado, teníamos que darlo. Las tetraciclinas en la acnés se pueden usar hasta por cuatro meses. Yo lo había dado por un mes y la paciente ya traía una vulva vaginitis por cándida. Entonces es importante que aunque no sea lo más común, no los usamos indiscriminadamente. Sobre todo el grupo de tetraciclinas es el que nos da, o clindamicina nos da este tipo de problema de candidosis. El uso de glucocorticoides citotóxicos y hormonas también nos puede dar candidosis. El embarazo es una condición fisiológica, no es patológica, pero nos puede dar candidosis de repetición. Las enfermedades tiroides y sobre todo la diabetes mellitus por la nutrición de la que hablábamos hace rato. Los factores locales, decíamos que los pacientes mayores de 60 años pueden tener prótesis dentales mal ajustadas que van a presentar orificios. Entonces esos orificios van a estar colonizados por cándida y después de la colonización sigue la enfermedad. Empacadores de alimentos dulces, por ejemplo, aquellos empacadores que tienen que manejar azúcares pueden tener candidosis en las manos. Aquellos trabajadores, por ejemplo, que hacen jugo o que están demasiado tiempo en humedad también pueden tener candidosis en las manos. La onicofagia o morderse las uñas o quitarse las uñas solamente con la boca o chuparse el dedo va a provocar candidosis en los dedos. Una defectuosa manicura o pedicura también nos puede provocar. Ropa interior sintética que nos hace sudar más, botas de plástico en los pies o pañal desechable nos puede generar cándida. ¿Qué es lo que pasa con cándida? Tiene una adherencia a los epitelios, ya decimos que tienen adhesinas. Va a provocar primero colonización. Recuerden que el ticmotropismo tiene preferencia por los tejidos. Va a penetrar ya los epitelios y también va a haber una invasión vascular. De ahí va a haber una diseminación y una penetración a los tejidos. Nosotros todo esto lo podemos frenar cuando tenemos un huésped que tiene buena inmunidad. Cándida albicans y parapsilosis tienen capacidad de formar bioflins. Son igual que las bacterias. Van a formar pequeñas colonias de estos dos gérmenes por biopolímeros. Es un mecanismo de defensa y su resistencia a los antifúngicos. El linfocito TH1 libera citocinas, se activan macrófagos y también se activan neutrófilos. Recuerden que esa es defensa o inmunidad innata. La acción fungicida es por la producción de interleucina 6, factor estimulante de colonia de granulocitos y factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto producido por neutrófilos y por macrófilos. Si predominan los linfocitos TH2, por ejemplo, en enfermedades como SIDA, van a inhibir las citocinas del TH1. Todo esto se va a inundir porque van a predominar los TH2. La cándida encuentra pérdida de barrera y entonces puede penetrar la córnea. Hay lisis por medio de estas enzimas queratolíticas, proteolíticas y cosfolipasas. Hay una reacción local de inflamación. Y la manosa de cándida es reconocida por los receptores tipo TOL, que son TOL-like receptors, que es el 2 y es el 4. Estos los van a escuchar después en lo que es el acné. Y se inicia la señalización de respuesta inmunitaria. Hay otra forma especial que es rara, pero que es de nacimiento, es la candidosis mucocutánea crónica, que tiene una deficiencia de dectina, que es un receptor beta-glucano con disminución de linfocitos TH17. O sea, no nada más los TH4, los TH2, sino TH17 es fundamental en defensa antifúngica. Estos pacientes pueden morir y ahorita vamos a ver su clasificación. La cándida clavrata y crucei son resistentes a fluconazol, por eso es importante el cultivo. Cándida tropicales y albica son frecuentes en pacientes con sida. Y cándida lucitanía es resistente a anjotericina B. Entonces, todo esto se los damos porque es importante cuando ustedes estén en un hospital y observen esas resistencias, es que seguramente son estas cándidas las que están provocando la resistencia. Se clasifica clínicamente la candidosis en circunscrita, que puede ser en boca, en pliegues de la boca, pliegues mayores como son axilas e ingles, en genitales y en zonas periundiales y en las uñas. Diseminada cuando la candidasis es mucocutánea crónica o el granuloma candidósico, y sistémica cuando hay una sepsis, una candidemia hiatrógena y una dermatitis fúngica invasora. Clínicamente en boca podemos encontrar enrojecimiento y placas blanquecinas que al intentar desprender puede tener sangrado. Puede haber glositis con glosodinia porque puede estar afectada únicamente la lengua o pueden estar las mucosas yugales o carrillos como le llamaban antes. Formas pseudomembranosas, eritematosas atróficas agudas que son muy comunes en SIDA y producen glosodinia. Crónica en placas, porque los fumadores podemos haber hecho este tipo de cándida. nodular crónica que es menos frecuente, glositis romboidal media que podemos observarla con relativa frecuencia, erosiva dolorosa de los ancianos por las prótesis, keylitis angular y lengua negra vellosa, pero aquí está provocada por un género de cándida que se llama geótrico. Vean ustedes cómo podemos observar estas placas que parecen algodón y por eso los pacientes le llaman algodoncillo y se puede ir en bordes laterales de la lengua. Esta es una romboidal, forma un romboide. Vean ustedes cómo también podría ser una en placas en pacientes fumadores. Aquí en la boca también podemos observar. Bueno, podríamos observar. Esto ahí está. Nuevamente, podemos observar placas blanquecinas en la lengua, y toda esta atrofia que observamos es un paciente VIH positivo. Esto les produce glosodinidad y dolor con cualquier alimento ácido o con cualquier alimento muy alcalino. La cándida es pseudomembranosa. Vean ustedes, al intentar desprender, esto produce sangrado. Esta es una cándida muy gruesa, muy amarillenta, pseudomembranosa, paciente inmunosuprimido, paciente diabético con varios días de hospitalización. Vean ustedes cómo se desprende y hay sangrado. Esta cándida, por geótrico, también la puede provocar el Epstein-Barr, también la pueden, esta es la lengua, negra vellosa, observen como si es más oscura, y pareciera que tuviera algunos vellitos en la superficie de la lengua. Entonces, esta es provocada por geótrico, y en caso de los virus, va a ser provocada por Epstein-Barr. Una cantidad de, o un tértrigo candidósico en una paciente muy joven, con el seno muy grande, y esto le provocaba demasiada humedad. Vean ustedes la delgadez de la paciente y la cantidad de seno que ella tenía. Entonces, y no eran prótesis, en realidad eran sus senos, y esto le generaba una fricción piel con piel, mayor humedad, y la presencia de un tértrigo candidósico, siendo una paciente inmunocompetente. Vean ustedes cómo está la sobra pantalón. La cándida a nivel ungueal se va a ver blanca. Acuérdense que también esta se llama cándida, unicomicosis por cándida blanca superficial, y observen cómo puede también tener un poco de intértrigo en pacientes preparadores de jugos, donde tienen demasiado contacto o están muy húmedos. La cándida se presenta inicialmente o es intertriginosa antes de que se desarrolle algún dermatofite. Esto es cándida porque tenemos eritema perilesional y tenemos esta piel que se observa discretamente blanquecina y ya está eritematosa. Entonces tenemos que tomar el cultivo y aquí empieza a hacerse blanca la uña por el mismo germe. Otra más, en un paciente que era carnicero, pero observen ustedes cómo la cándida nos puede orientar. Puede haber diagnóstico diferencial con una dermatitis por contacto, pero en realidad porque solamente afecta a un pliegue, no afecta más, no es bilateral, y esta era la mano dominante, el paciente era siniestro o zurdo. La candidosis del área del pañal, recuerden que vamos a observar todo este puntilleo en dermatitis del pañal. Los niños actualmente ya grandes, un año, año y medio, todavía siguen usando pañal y esto genera dermatitis del área del pañal, que sea más frecuente, porque a esta edad, cuando ya empiezan a caminar, ya deben de empezar a ir al baño solitos para que no provoquen esto. Entonces el remedio es quitarles el pañal también. Los niños que se chupan los dedos y que provocan sus candidosis, vean ustedes la paroniquia o inflamación de los bordes ungueales. Esto es por chuparse el dedo y bueno, el objetivo es quitarles esa manía y darles tratamiento, porque si no, no se van a jurar. Recuerden que la saliva también tiene enzimas proteolíticas que nos rompe la barrera cutánea y hace que sea más fácil el método de cultivo para acá. Esta no es mía, porque esto casi yo no lo veo, lo ven los odontólogos, es una candidosis o una queilitis angular. Yo realmente pocas veces lo he visto y no lo tengo fotografiado, pero bueno, aquí está el autor de esta fotografía, que es una queilitis angular por cántico. Tampoco soy autor de estas fotografías, pero están muy clásicas. Cándida o valanitis. ¿Por qué? Porque estas generalmente les van a llegar a los surólogos y aquí podemos tener una valanitis punteada o rojiza, que podemos ver lesiones sateliformes, también por cántico. Tratamiento obviamente es conyugal. Aquí es una colposcopía que tampoco vemos nosotros, esta la ven los ginecólogos, pero tengo que mostrárselas, también es del internet, vean ustedes cómo se forman estas manchas blanquecinas alrededor del orificio del útero. O de cervix, perdón. La candidacia en mucocotánea crónica, la verdad es que poco frecuente, habitualmente la ven los pediatras o dermatólogos pediatras, inicia en lactantes o niños, tiene ausencia de timo, por lo tanto hay anormalidades del leucos y del limbocitos y puede estar asociada a endocrinopatía, por ejemplo, a hipotiroidismo, o ser idiopática. Y en los adultos se va a asociar a malignidades. Se divide en cuatro, es la inmunodeficiencia mortal a los dos años, esta es muy grave, y realmente hasta los dos años tienen sobrevida. Déficit inmunitario menor, con subtipos, pueden tener endocrinopatías o pueden tener el granuloma candidósico. Y de aparición tardía relacionada a timoma, el timoma puede ser benigno o maligno, y esta es la que generalmente aparece en los adultos, y la relacionada con SIDA, los que no llegan a mejorar o tienen resistencia a los antirretrovirales, generalmente van a presentar esto. Les decía yo que en el 80% de los casos, el paciente con SIDA puede tener candidosis mucocutal. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? La biopsia, pues bueno, regularmente a los hongos no les tomamos biopsia solo por academia. Pueden observar otra vez engrosada la capa córnea, porque hay escama, eso es la relación histopatológica. Puede haber filamentos y blastosporas, se hace tensión de PAS o de gomorígroco, y en casos profundos podemos observar gran glóbulos. La candidina no sirve, y en el 60% de los casos nos va a dar falsos positivos, porque hemos estado en contacto con la candina. El examen directo se va a hacer con KOH, con lúgol, o puede hacerse con combinado lúgol y agua destilada, y se van a observar pseudofilamentos, filamentos y blastosporas. El cultivo se puede hacer con saburón, nada más que se agregan antibióticos, para evitar el crecimiento de bacterias. Se puede hacer prueba de filamentación, esto ya es más sofisticado, en suero. Se pueden hacer pruebas de látex, inmunológicas, serológicas como el ISA, y anticuerpos fluorescentes en formas sistémicas. Si tienen un buen laboratorio de micología, como el G.A. González, donde está el profesor Arenas, ahí ustedes pueden ver si realmente les hacen estos anticuerpos fluorescentes. Las pruebas bioquímicas que son un poco más fáciles de conseguir, son las Chrome Agar, y dan colonias de diversos colores, porque recuerden que hay muchas especies de cándida, más de 11. PCR es muy sensible, sobre todo para candidosis sistémica, pero nuevamente les digo, tienen que estar en tercer nivel para poderlas pedir. Aquí tenemos la biopsia, y podemos observar algunos filamentos, y podemos observar algunas blastosporas, porque observamos también algunos macrófagos o mistiositos. Recuerden que hay formas profundas que nos pueden dar formas granulomatosas. Aquí no hay un granuloma, pero podemos observar de este lado, que sí se puede formar un granuloma. La cándida se observa muy bonita con tensión de GIMSA. Vean ustedes cómo vemos las blastosporas, algunos pseudofilamentos, y algunos filamentos bien formados. Observemos, son colonias bellosas, muy bonitas en la caja de Petri, son blanquecinas, parecen de algodón, son brillantes. Y observamos un microcultivo, es decir, de esta, tomamos con una cucharilla, lo extendemos en una laminilla, y observamos esto, que es la cándida con sus blastoconidios, y podemos observar todas estas esporas, esporas, y esporas, más esporas. Este es el que les decía yo, que también es el chrome agar, y podemos observar los colores diferentes, que cándida nos da, que la brata, por ejemplo, es rosado, la tropicales nos da azuloso, igual que cándida albicans, y la crusade, que nos puede dar un tono un poquito más blanquecino, y cándida albicans, que ya le ponen algunas otras cosas bioquímicas, para que pueda dar más crecimiento. Y hasta aquí, vamos a empezar ahora con los diagnósticos diferenciales. Leucoplasia oral generalmente es única, puede aparecer en el borde lingual, observan ustedes, todo está limpio, excepto la leucoplasia oral. Recuerden que esta es premaligna, y es obligado a tomar una biopsia. Tiñas inguinales, y es bien difícil poderlas, porque generalmente ya vienen corticoestropeadas, y ya no sabemos si es dermatofito, o es cándida, entonces es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial, aquí ustedes tienen que tener, muy buen ojo clínico, o tener su examen directo o cultivo. Dermatitis por contacto de las manos, ya les decía yo, los pacientes que trabajan en condiciones, de mucha humedad, pueden hacer dermatitis por contacto irritativa, pero que generalmente son bilaterales, no solamente son de un solo pliegue. Melanoma subungual, porque hay algunas cándidas, que pueden dar coloración oscura, sobre todo a nivel de uñas, entonces hay que tener también cuidado con este diagnóstico. La psoriasis invertida, también puede generar un diagnóstico en axilas e ingles sobre todo, y valanitis o vaginitis herpética o por sífilis, entonces ya van a ver sus clases, y van a ver que algunas cosas se pueden parecer, sin embargo, por eso son todos los exámenes que tomamos previamente, antes de dar un diagnóstico diferente. El tratamiento, pues bueno, tenemos que eliminar los factores de riesgo local, mandar a arreglar esas prótesis, evitar que los niños se chupen los dedos, evitar el pañal tanto tiempo, o evitar el pañal sintético, y bueno, vamos a dar tratamiento al sistémico, obviamente, y a tratamiento cuando no vemos que con eliminación de factores de riesgo, se elimina la carne. Ácido acético, como es un germen débil, puede funcionar, el ácido acético es el vinagre blanco, se diluyen de 5 a 10 mililitros en un litro de agua, o solución de buró, ni estatina en crema, 100 mil unidades internacionales en grajea, perdón, 100 mil unidades internacionales en crema, en grajea vienen 500 mil unidades internacionales, y en tabletas vaginales, 100 mil, según la localización, se da 3 veces al día, por 7 días. Pueden usar terconazol, clotrimazol, bifonazol, ciclopiroxoxolamina, terminafina, amorelfina, tioconazol, isoconazol y miconazol en crema. Todo esto, vienen los nombres comerciales, son muchísimos los que pueden, es erdoconazol, podemos usar la ciclopiroxoxolamina, podemos usar el tioconazol, el que ustedes gusten. Algunas formas de cándida son sensibles a bioformo, clioquinol, que a veces podemos tener en el servicio social o en el internado. Entonces, si no tienen ninguno de estos, bueno, pues váyanse con el clioquinol. El ketoconazol se usa si fallo los tratamientos tópicos a 200 miligramos de 15 a 21 días. En vulvo, vaginitis y valamitis, una dosis de 200 miligramos dos veces al día por 5 días es suficiente. Y para homecomicosis recuerden de 3 a 6 meses por el crecimiento lento de las uñas. Recuerden los efectos antiandrogénicos del ketoconazol y los hepatotóxicos, es muy importante en hombres porque puede provocar ginecomastia y hepatotóxicos porque sí puede provocar cirrosis. Fluconazol, 50, 100 y 150 miligramos en dosis de 150 como tratamiento único en afecciones vulvovaginales y en genitales masculino. Y en las otras formas, 150 miligramos semanales de 3 a 4 semanas. Nuevamente, Hidratitraconazol, 200 miligramos de 3 a 6 meses y no micomicosis. Ketoconazol, Hidratitraconazol, van a ser de 3 a 6 meses y el fluconazol de 3 a 4 semanas. Fluconazol, estos ya son tratamientos para pacientes hospitalizados, 80 miligramos IV, dosis de carga, seguidas de 400 miligramos IV al día, o boriconazol 400 miligramos por día hasta 10 días. Y en el caso de candiduvia puede haber irrigaciones con anfotericina B. La anfotericina B liposomal es la mejor, actualmente es la que se usa, pero hay tradicional, pero tienen el mismo efecto, 0.6 miligramos por kilo. El mismo efecto, sin embargo, tiene menos efectos colaterales de la liposomal. Se usa de 0.6 miligramos por kilo al día y sin pasar de los 3 gramos, boriconazol, raboconazol y posaconazol. Si lo tienen en el hospital, hay que usarlo en pacientes con sida o duplicar la dosis de litraconazol. Administrar IV con ciclodextrinas para mejor absorción. Y también se puede usar fluconazol a las dosis ya comentadas. Si tienen alguna duda, todos estos temas los van a ver también, a lo mejor con sus doctores de clínica y ahí nos pueden preguntar lo que se ofrezca. Muchas gracias. 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 Gracias.